Muy bien, comenzamos retirando la mesa de la agujereadora de banco Lo que vamos a hacer, fíjense aquí el indicador de grados Es mover la mesita metálica hasta llegar a los 45 grados Simplemente tenemos que aflojar la tuerca Que está debajo Giramos Y llevamos el indicador hasta los 45 En este caso son 45, pero pueden ser 30, 20, 12, los grados que ustedes quieran Ya que podemos hacer banquetas, sillas, mesas Cualquier tipo de muebles Donde vamos a aplicar este tipo de uniones Vamos a usar una guía más pequeña Ya que la mesa grande nos impedía girar Tocaba contra el banco La ubicamos, esa guía pequeña Vamos a usar una mecha o broca de 8 milímetros de diámetro Es muy importante que esté bien afilada Vamos a hacer un ejemplo con dos varillas nuevamente de 40 centímetros de largo Por una por dos pulgadas cepillado Procedemos a marcar Aprovechamos la escuadra que tiene ya el tope a 45 Copiamos la varilla Sobre la cara Esto es para la primera varilla Trasladamos la marca de la cara al canto Una vez que ya tenemos la primera varilla o listón marcado Lo copiamos al resto Ya que pueden ser 50, 60, 100 Ahora seguimos con el gramil Dejando 6 milímetros de cada lado Más o menos Aquí nos queda un largo de caja de 63 milímetros Ya que al estar inclinado Nos tira más distancia ¿No es cierto? Ubicamos la varilla En la marca Central O sea, lo que va a ser la caja Ajustamos La guía Encendemos la máquina Y comenzamos Lo importante es hacer una perforación al lado de la otra Como si fuese una caja convencional Nada más que en este caso estamos en forma oblicua Perforando Una perforación al lado de la otra Acuérdense Acuérdense Para hacer una cajita Caja para espiga, obviamente Sojetamos bien firme Para que no se deslice Bien, bien firme Bien, bien firme Muy bien Sacamos el acerrín que queda dentro de la cajita Y ahora comenzamos a limpiar Hacemos un barrido Bajamos de a 5 milímetros 4 milímetros De a poquitito Hasta llegar al fondo Muy bien Muy bien Muy bien Ya está lista Ya lo tenemos Vamos a corroborar la profundidad Son 25 milímetros De profundidad Desde el canto Lo que es El canto Marcamos en la cara Como para tener una referencia Nada más Una guía En diagonal Tenemos Un poco más 32 o 33 milímetros 25 es la profundidad real 25 milímetros Muy bien Ahora Nos enfocamos en la espiga Vamos a hacer el marcado Nuevamente aprovechamos Que la escuadra tiene El tope en 45 grados Y marcamos una referencia Vamos a la esquina Al extremo Hacemos la primera marca Ya hice la marca 25 milímetros Lo que vamos a hacer ahora Es prolongarla La segunda marca Esa va a ser la longitud O la profundidad De la espiga 25 milímetros Muy bien Trasladamos la marca A los cantos Para que sea visible Al cortar con la sierra Bien visible Aquí tenemos La guía Corrediza Ya con su indicador De grados Está en este momento A 90 grados Fíjense Lo vamos a llevar A 45 De un lado Y del otro Tenemos los 45 Obviamente Ese triangulito negro Lo giramos Todas estas máquinas Circulares Vienen ya Con su guía Con el indicador De grados Ahí lo tenemos En 45 Repito Que pueden ser Los grados Que ustedes quieran De acuerdo Al proyecto Ahí lo llevamos A la marca Que tenemos En la tapa De la máquina Le ponemos Un topecito Para que ayude A que no se mueva La pieza Si ustedes prefieren Lo hacen sin tope Y sujean Bien firme Y cortamos La primer Esquina Bueno En este caso Se trata De una sola pieza Aquí tenemos La caja Para que Llegamos La hoja De la sierra Hasta La primera Línea Inferior Visto De canto Sería La línea Inferior Para que Para comenzar A cortar Los lados De la espiga Es la misma Medida Un corte Al lado Del otro Después Hacemos Un barridito Hasta que Nos quede Limpio Muy bien Ya lo tenemos O sea Tenemos Una cara Del extremo Ahora Lo que vamos a hacer Es girar Hacia el otro Lado 45 Hacia el otro Lado Esto lo estamos Haciendo con Circular Pero podemos Hacerlo con Fresadora También Hay varias Formas De hacerlo Máquina Repetimos La operación Hacemos Un corte Al lado Del otro Y luego El barrido Ustedes Cuando ya Estén Prácticos Lo van a hacer Con los ojos Cerrados Entre comillas Muy bien Ya tenemos La espiga Lo que vamos a hacer Ahora Es Obviamente Como Los cantos Son redondos Curvos Tenemos que hacer Curvas Comiendo Las esquinas Con las cofinas Redondeamos Las esquinas De la espiga Y luego El extremo En el fondo Tenemos Un cono De acuerdo A la broca La broca Termina en cono El extremo De la espiga Obviamente Tiene que ser En cono Muy bien Probamos Y listo Entra perfecto Justo Y con buena presión Y así nos queda Bueno Bueno y que les pareció ¿Les gustó el video? Bueno Quiero comentar una cosa Si ustedes no tienen El sistema De graduación Ya sea en la sierra circular Como en la agujeradora de banco Preparan una plantilla Con los grados Que necesiten Con un transportador Se manejan Marcan en la plantilla Lo cortan Ya sea plantilla de cartón O plantilla de MDF De 3 milímetros Y después lo trasladan A la máquina Inclina la mesa Y se manejan Por la plantilla Ustedes imaginan Ya de que estoy hablando ¿No es cierto? Se manejan con plantilla Lo ponen sobre la mesa Y lo ubican En los grados Que necesiten Así que Lo único que queda Por decirles Gracias Por estar Y les mando Un gran abrazo Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!